Según la policía, Ali Astana es el hombre de confianza de Carlos Pesebre, hoy recluido en la cárcel de Valledupar. Fue sorprendido por las autoridades en una vivienda del poblado, desde donde al parecer coordinaba la extorsión a unidades residenciales y transportadores de Robledo. Y después de Carlos Pesebre, que ya está recluido en la cárcel de Valledupar, él era uno de sus coordinadores, el que manejaba cuatro bandas que pertenecen o delinquen para la organización Odín Robledo. Otros 15 allanamientos en los barrios Kennedy, Pilarica, Aure, Villa Sofía y 12 de octubre permitieron la captura de otros ocho adultos y un menor de 18 años, presuntos integrantes de la organización delincuencial que opera en Robledo.